Hola, mi nombre es Trax. Soy la mascota del programa de matemáticas para todos. Hoy los acompañaré a descubrir los recursos educativos que trabajarán nuestros estudiantes. ¡Comencemos! Con estos recursos, desarrollamos habilidades lógico-matemáticas a través de actividades significativas que conectan los aprendizajes con la vida diaria. De esta manera, los estudiantes potencian sus competencias de resolución de problemas, tanto del contexto real como matemático. Esto es porque basamos nuestra propuesta en el motivar el aprendizaje de los niños. Aprender haciendo. Aprender es comunicarse, guiarlos y acompañarlos en el proceso, descubrir y practicar. El trabajo diferenciado. Reconocer sus habilidades. A través de los principios propuestos en este material educativo, formamos estudiantes críticos, reflexivos y creativos. Estos recursos de matemáticas para todos son parte de la implementación del programa educativo Escuelas Indagadoras, el cual se desarrolla en tres instituciones educativas de Pucallpa. Los invitamos a explorar estos recursos educativos con sus hijos en casa. Juntos podemos lograr que la educación no pare. Hasta la próxima. Hasta la próxima.